Hola gente, muy buenas a todos y todas, hoy vamos a dejar un laberinto de tractores que vivimos desde el mapa y era enorme y así que fuimos para allá y bueno, nos vamos a la vuelta y espero que os guste. Mira, mira lo que dice hoy, también hay un amigo que gusta el tracto de Google y ahora puedo también hacer un reportaje que te gusta más, porque aquí también nos preparáis, aquí nos preparáis. Guapísima. A ver si quepo. Buah, chavales, qué guapo. Mira este. Y ya está. ¡Flet! ¡Está llenito! Hay algunos que están increíbles, ¿eh? ¡Uy, coño! ¡Qué susto el gato! ¡Qué susto el gato! Pues mira, hoy estamos visitando un cementerio de tractores, bueno, un cementerio, un campo lleno de tractores, no se sabe por qué, pero un nombre que tiene tractores por aquí metidos. Y la mayoría pues están aquí dejados de hace siglos. Sí, sí. De hace años. Algunos ni se ven, otros se ven. Y hay algunos muy bravos, pasa que están todos escondidos con... Están enterrados. Están tapados con la maleza, pero hay un montón de clases de tractores. Mira, ahí al fondo hay otro. Ahí hay otro, ahí hay otro, una excavadora... Pero es que es increíble por donde vaya. Sí, sí, está... Mira, mira, ahí hay otro. Mira este. ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! Este... Este, tío, si grabo no puedo hacer fotos. Bueno, estás... Eva, tú a fotos, ¿vale? Casi yo puedo... Mira ahí. Es que no se ve con... Va, está guapo este. Iguala, ni se ve, ¿sabes? El pobre... Y ellos... Hay más por aquí de tractores. Yo creo que también están camuflados especialmente. ¡Qué va! Joder, es que cómo me meto yo ahí. Dios, ¿quién habla? ¿Sí? Es que hay un montón, para ahí hay. Buah, está infectado esto. Que está infectado. Es que yo no sé para dónde apuntar. Es que me entero de tractores, tío. Es increíble. Es que... Mira es para donde mires. ¿Y vayas donde vayas? Pero no hay coche. Mira, eso sí que está oxida. Eso está guapísimo. Lo que no se ve. No se ve. Está bien metido con el ambiente, los tractores, la mayoría, ¿eh? Y se ven, ¿sabes? Bueno, ahora te ha salido el negro en el vídeo. Sí, sí. Sí, sí. El negro del guasa. Luego lo digo. Mira, flecha. ¿Qué? Flecha, por aquí. Ah, sí, aquí hay más. El tío le ha dicho que da igual, ¿no? Sí, sí. Hostia. Mira, hay más ahí, tío. Sí. ¿Vamos para allá? Espérate, que hay otro para ahí. Sí que hay. David, es que está plagado. No, aquí ya no hay más. Bueno, hay uno más aquí. No, es que están enterrados entre las zardas. Sí. Madre mía, que has hecho rueda, tú. Algunos son más nuevecitos. Es dos veces yo, la rueda. Eh, ya ves. Algunos parece que funcionen y todo. Que no hay más, mira. Eh, ya ves. Están todos metidos aquí. Es que no se pueden grabar bien. Claro, porque están... Se tapan los árboles. Mira, mira, mira. Sí, estos son más bien ruedas aquí, tío. Sí, estos son como trozos, ¿no? Sí, o sí, lo que se usan para los tatuoles, remolques. Qué pena. A mí lo que me da pena es el perro. Ahí. Aquí no hay nada más, ya. Son neumáticos. Bueno, vamos para el otro camino. Sí, vamos. A ver, no corras tanto, Flechis. No voy a estar los zapatos. Buah, este sí te me está encantando, por lo menos, tío. Hoy que hemos sacado... Ya. Mira, aquí es Flechis, atándose los zapatos. Es importante, explorado, es atarse los zapatos, porque te puedes caer por un sitio crítico y no contarlas, ¿sabes? Qué bueno. Tienes que aprender de los expertos. Aunque bueno, los expertos también tienen errores. Nada es perfecto, nada es perfecto. Espero que nadie se entere de este sitio, ¿eh? Esperemos que nadie se entere. Que nadie se entere. Madre mía. Sí que eso es la cajita. Tío, esto es muy cazadores de tesoros, eso. Los cazadores, eso. Esto parece cazadores de tesoros, buscando tractores antiguos. Sí, los dos hombres, eso. Hostia, tío. Mira, aquí hay más. Que luego te has metido por un camino que hay más tractores. Espérate, vamos para aquí. Terminamos esta parte. Sí, aquí parece que no creo que tenga... Ah, sí, hay otro tractor. Y habían coches, pero a ver si podemos entrar. Bueno, mira, es verdad. Pero hay tractores... Estos están como más nuevos. Estos faltan por... Hay algunos que aún los usan, ¿no? Sí. Vámonos para allá, va. También la luna foto. Parece que siempre trabajo con la marca... Así que... Madre mía. Es que hay aquí más tractores. Pero son todos tractores, no tienen nada más, ¿eh? No, no, parece que... Bueno, habían coches por ahí, a ver si podemos ir. Bueno, así que hay más tractores aquí. Hay algunos escondidos, pero otros ya no tanto. Mira este edad. Un tractor Ebro. Este está muy bueno. Es que el sol, tío, lo quema. El sol a veces no deja de ir mucho. Pero... Pero bueno. Todavía se puede. Los mosquitos. Podría estar un poquito nublado. Por aquí hay un tractor. Aquí hay piezas de... Que la de una foto también. Aquí hay un tractor de estragado. ¡Wow! Hay tractores que están escondidos entre las zarzas. Esto es increíble. Lo malo es que no se puede entrar, porque hay un montón de zarzas. Sí que es verdad que van moviendo tractores porque se ven en ruedas, pero... Pero bueno, que de todas formas... De a ver, hay un montón de... Hay algunos que están nuevos. Otros no tanto. Pero la mayoría están abandonados. Hay algunos que están pintados. Esta parte sí. Esta parte está un poquito más nueva, pero la otra flipas, ¿eh? Ahora, por la del medio. Lo que pasa es que en el vídeo no se aprecia. Yo creo que por donde has ido... Ah, mira, ¿qué hay más? Bueno, por donde he ido yo, estaban guapísimos. Estos tractores... Bueno, no te creas. Hay algunos que a lo mejor ya no vuelven a usar, pero... Mira este, tope enterrado. Claro que hay más. Vale, mira, ya ves. Luego te has metido por un camino que también había más. Bueno, los de ahí están guapísimos. Estos están más de... Luego ahí ya para desgrada. Hay también una tractura de estas, ¿sabes? Con el sol no se ve nada. Ya. Aquí hay otro ebro, otro tractor ebro. Desguazado. Bueno, un poco desguazado. ¿Dónde está el camino que te has metido antes? Por donde estaba el perro. Ah, vale. Por aquí. Mira, mira, mira. Ah, por ahí, es verdad. Ahí está. Hay más. Sí, sí. Tenemos que mirar a ver si podemos mirar los coches. Hay camiones también. Vamos a meternos por aquí. Así es que hay más tractores. Tenemos que meternos por aquí. Ah, vale, pues luego vamos. Vamos a mirar todo. Hay tractores que... Este lo han usado hace poco. ¿Sí? Parece que sí. Hay ruedas recientes algunas. Hay otros que no, ¿eh? Hay otros tractores que ya llevan signos aquí aparcados. Ah, es que con el sol no se ve. Eh. Hay motores. Mira, ahí hay motores de tractores. Mira este. Este sí que está comido con la hierba, ¿eh? Este de allá, sí. Este es un depósito. No sé qué hace aquí, pero... Flipa, ¿eh? Flipante. Hombre, qué guapo es este, ¿no? Un tractor blanquito. ¿Viste? Florets, sociedad limitada. Que no puedo grabar. ¿Ya no? No, por el sol. A veces el sol quema mucho las fotos. No sé. Bueno, luego vamos por ahí, como tú dices. Ahora voy a parar y voy a hacer algunas fotillos y si va a comentar. Bueno, como he dicho, lo encontramos por el mapa. Era enorme. Y claro, cuando llegamos allí, había justo una casa al lado. Le preguntamos a... Bueno, ya que no nos íbamos a meter ahí, nos le preguntamos a un hombre que había. Nos dejó pasar sin problema. Y bueno, por eso fuimos un poquito más a nuestras anchas. Y eso, habíamos muchísimos que estaban metidos entre las malezas, no podíamos llegar a ellos. Otros un poco más nuevos, unos súper viejos. Y bueno, espero que os haya gustado, que os suscribáis y le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y si no queréis compartir todo eso, estaría de 10. Así que, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Adiós.